¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen falta pa' pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale Si todo parece estable, pero nunca yo Cuando lo mejor que pasara ya te pasó Y si es la mejor pregunta, le dije que no Yo quiero antes que me elijan, antes de que me prefieran Ya que aquello que elegimos es con corazón Ya amamos suficiente a no querer luchar Sin un poco de sombra nunca hay claridad Pasamos una vida solo oyendo para decir mucho menos Y acabar haciendo la mitad Si decimos de ver nos acabamos mal Si nos hacemos lo que no, si será fatal Si hacemos lo que queremos, que hace el miedo Pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos criamos más Claro que no puedo ver como todo se acaba Además cuando todo llegue, llego cuando tú te vas Claro que depende todo de como miraba Desde el otro, yo le quiero porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo, que nos parecamos Tenemos a todos los trozos, no quizás No Puedo llevarme toda la vida pensando que esto no nos ocurre Tanto nos pone la paz Vivo con esperanza de todo pero si no lucho Nunca tan seguro que no tiene ganas Y si sigo quitándose de este en el camino Entonces sigo pensando que pensarás detrás Me hace más con la vida en quien eres porque yo sí que no puedo recordar No me vale de nada saber dónde estoy Me vale mucho más saber dónde estoy yendo Si ves que retrocedo a mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo Aquello que me duele es aquello que soy Tengo lo mejor y no me está sirviendo Si las palabras dicen que vuelan voy a aprender a volar por si acaso algún día te quiero Claro que no puedo ver cómo todo se acaba Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas Claro que depende de todo de cómo mirabas Que te alotan todo el cielo porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que arreglamos Tenemos a todos los trozos, no quizás Puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre Tan solo es por el aclar Vivo con esperanza de todo pero en fin no lucho Nunca te aseguro que no llegue a ganar Y que si sigo quitando piedras en el camino Es porque sigo pensando que pensarás detrás Me hace más con la vida en quien eres porque yo sí que no puedo recordar Una vez me pregunté si en alguien confiaba No pude elegir a nadie, solo me miré Otra vez te pregúnteme qué rasen las malas Si no me dijiste nada y respondiste bien A veces no es lo que debo si no es lo que dabas Lo que menos necesito lo quiero tener Por eso busqué las cosas que más me dañaban Aprende un poco de ellas y también debo Y también debo Y también debo Aprende un poco de ellas y también debo Aprende un poco de ellas y también debo Aprende un poco de ellas y también debo